¡Hola chicos! Hola chicos y bienvenidos al canal y si no me conoces soy Eneida Guadarrama y si ya me conoces y formas parte de esta familia mil gracias de veras por estar aquí y chicos en esta ocasión quiero traerles una primera impresión de una paletita de maquillaje que es esta de Propulsion, sinceramente tengo dos pero esta que está aquí es algo neutra ahí está, es un poquito más neutra y esta que está aquí es un poquito más colorida así es que quise estar haciendo mejor, quiero estar haciendo mejor un maquillaje con esta que se llama Ultra Chic de Propulsion creo que las dos se llaman Ultra Chic veo algo que las diferencie pero quiero estar primero mostrándoles esta en el canal que hubo una suscriptora que me pidió un maquillaje en azul así es que quiero estar probando esta paletita quiero estar cumpliendo esa petición porque para mi sus peticiones son muy muy importantes si ustedes tienen peticiones ya sea de maquillajes, de algún video que ustedes quieren que yo lo haga denlo aquí en los comentarios y con gusto yo lo voy a estar haciendo pero bueno ahora si mis chicos voy a estar empezando y como ustedes saben y si han visto mis videos y ya me siguen de tiempo casi maquillaje Propulsion no usado hace poquito estuve reseñando hace poquito estuve grabando un video del corrector de Propulsion pero todavía no lo subo al canal así es que esperenlo muy pronto pero ahorita como les digo vamos a estar viendo que tal funciona este casi no he jugado yo con lo que es ese tipo de maquillaje de Propulsion así es que vamos a comenzar y como introducción lo primero que quiero estarles mostrando es la paletita viene de esta manera se muestra como un libro esta parte de aquí trae el nombre Propulsion Ultra Chic trae 16 sombras, un blush, un iluminador, un bronzer y una brocha esta es la descripción se la voy a estar retirando para que nos deje ver lo que es la portada disculpen si van a estar escuchando algunos ruidos pero están repavimentando lo que es mi fraccionamiento y realmente hoy es el único día que tengo para grabar y este es el único momento que tengo entonces no quise dejar de aprovechar este tiempo para grabarles este video la parte de enfrente se muestra así con un estampado como de un estampado como de puma más o menos así o de bengala un estampado así como de animalito como pueden ver negro con dorado y lo que es la parte de atrás viene la descripción tanto la paleta ya en sí el nombre de la paleta la descripción de lo que contiene esta paleta y algunos de lo que ya saben lo que son componentes y todo eso dice que después de abierta dura 24 meses y que es cruelty free lo que es profusion es cruelty free por si eso les interesa ya abriendo la paletita nos da una guía pequeña más o menos de cómo usar la paleta ahí está de esta parte de aquí y ya de este lado viene lo que es la paleta como pueden ver la paleta contiene un espejo todavía tiene el plastiquito porque no se lo he retirado realmente tengo ya tiempo con la paleta pero sinceramente no la he tocado como pueden ver ahí está así se muestra la paleta y de este lado trae la brochita que les comentaba voy a estarle retirando el plastiquito para poder tocar la paleta ya quitando lo que es el plastiquito ya podemos ver lo que es la paleta de esta manera se ve una paleta bastante bastante bonita tiene perdón toqué el micrófono tiene lo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiene 8 sombras mate y 8 sombras satinadas espero que nos pueda salir un look bastante bastante formal de esto lo que es el bronzer está totalmente mate el blush es mate y el iluminador estirando a rosita aquí está es este del medio y lo que es la brochita viene de esta manera se siente bastante bastante suavecita y muy muy práctica y es de estas para difuminar la brochita hasta ahorita me pasa a encantar ya veremos utilizándola en el ojo pero así sinceramente nada más de vista me pasa a encantar yo tengo unas así de LA Colors y se me hacen muy buenas y muy prácticas y son fáciles de usar pero ya estaremos viendo que tal funciona esta y bueno mis chicos como ustedes saben yo aunque esté probando paletas siempre siempre uso lo que es una prebase de sombras porque considero que ya ninguna sombra se debería de usar sin lo que es un primer de ojos y por eso estoy usando en esta ocasión este de Essence que como ustedes saben es mi favorito es el que voy a estar aplicando antes de usar las sombras pero antes de entrar a lo que es materia de la paleta quiero enseñarles algo hermoso mis chicos que estuve encontrando en lo que es la tienda quiero encontrarles algo hermoso que estuve encontrando en la tienda todo moda que yo sepa hay muchas tiendas alrededor de lo que es México y estuve encontrando este espejo hermosísimo mis chicos que como pueden ver es una estrellita hay en color verde y en color rosa mis chicos me pasó a encantar y sobre todo porque no se me hizo caro me costó un precio de 99 pesos y está hermoso como pueden ver viene en su fundita por si lo quieres llevar a alguna parte está muy muy práctico y me pasó a encantar chicos este espejo está hermoso lo que le sigue de hermoso chicos ahorita es el que voy a estar usando en este tutorial para estárselos mostrando más pero espero que si este espejo es de tu gusto pases a todo moda porque todavía hoy que fui a todo moda todavía estaba disponible así más o menos es como se muestra el espejito ahí está y lo pueden estar viendo es bastante bueno y abarca lo que es tu rostro por 99 pesos se me hizo muy buena adquisición así es que si es tu gusto y este espejito te llama la atención lo puedes conseguir en todo moda en 99 pesos y ahora si voy a estar pasando a aplicarme lo que es el primer y lo voy a estar difuminando con mi dedito como siempre chicos y como primer color que voy a estar usando de esta paletita va a ser este que está aquí algo que creo que no les mencioné es que tiene un espejito en la parte de arriba chicos y aunque es muy pequeñito siento que si es una emergencia o si solamente quieres llevarte la paleta para maquillarte en alguna parte siento que es bastante bueno y se ve muy bien si es usable y te puedes maquillar perfectamente lo que es el look de ojos con este espejito y voy a empezar con lo que es su brochita esta si suelta polvito pero no mucho y en lo que es la sombra no se desmiga mucho que digamos disculpen mi ceja pero anda un poco extraña porque quiero ver si voy con una persona para que le de forma a mi ceja la que tiene que tener normalmente ya aplicada lo que es el primer tono chicos y siento que para hacer un tono de transición tiene bastante buena pigmentación se aplicó bastante bastante bien y que se ve muy íntegro hasta ahorita este primer color que estoy manejando se difuminó bastante bien tiene la pigmentación necesaria que necesitas en un tono de transición siento que hasta ahorita vamos bien en lo que es el pan de la sombrita no se desmigo mucho se ve bastante bien así es que siento que hasta ahorita vamos por muy buen camino como segundo tono de transición voy a estar tomando el que ellos ponen aquí como bronzer como ustedes saben el maquillaje lo puedes usar como tú quieras así es que voy a estar tomando ese con la misma brochita sigo nada más que lo voy a aplicar un poquito más abajo ya no lo voy a subir tanto y de esta manera también sirve que lo voy probando porque así me voy dando cuenta que tanto pigmenta ese bronzer ese bronzer para la hora de usarlo en mi cara pues aunque sea bronzer déjenme decirles que está muy muy pigmentado para que tengan cuidado con ese bronzer voy a pasar a esta brochita que está totalmente limpia para difuminar un poquito hasta ahorita lo que es la brochita siento que ha hecho muy buen trabajo siento que ha difuminado bastante bastante bien sus propios productos y que ha aplicado muy muy bien siento que es una brochita bastante bastante buena y que está bien bien lo que es los pelitos no siento que se suelten ni nada siento que está muy bien pegada y todo con esta brochita de lápiz pero como pueden ver es bastante gruesa voy a estar ocupando este color café que está aquí que está aquí con un toquecito del negro que está aquí mis chicos algo que no les mencioné es que si tienen nombre las sombras lo tienen ahí así es que no se preocupen por estar batallando con los nombres si los tiene primero voy a aplicar el negro solo a toquecitos con muchísimo cuidado y con esta brochita voy a estar tratando de subirlo un poquito hacia adentro con esta misma voy a tratar de jalarlo un poquito más adentro pero sin tomar color lo que ya le quede a la brocha voy a estarme regresando en juego de brochas como ustedes saben es un revesar un ir y venir con las brochas siempre siempre tiene que ser así es un ir y venir y venir siempre 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 para poder acomodar la intensidad que tú quieres pero que siempre sea un trabajo muy muy difuminado hasta ahorita todas las sombras que se han aplicado chicos han sido mate todavía no entro a ninguna satinada quiero acercarlos un poquito chicos porque quiero mostrarles algo que siento que es importante que ustedes vean no sé qué tanto la cámara los va a dejar notar pero siento que el color oscuro parcheó bastante ahí está siento que todos los colores que habíamos agarrado hasta antes de llegar a este oscuro no sé por qué parcheó ahí vamos a seguir con lo que es el look y ya ahorita vamos a hablar un poquito más siento que es a la hora de difuminarlo porque cuando lo aplico se aplica bastante bien pero ya cuando lo difumino es cuando parchea no sé por qué voy a estar aplicando otra vez ese color oscuro y esta vez voy a difuminarlo con otra brochita a ver a lo mejor es la brocha una brocha más suavecita no chicos definitivamente es el color ahí volví a parchar definitivamente es el color el que parchea no sé por qué hace eso voy a estarme aplicando un poquito corrector para limpiar esta parte de aquí un poquito ahora sí chicos ya con eso limpio voy a estar aplicando este colorcito que está aquí este azul que está aquí pero solamente en la parte del medio y con la misma brocha voy a estar aplicando este otro azulito que está aquí pero que es un poquito más bajito lo que es esta partecita ya pegado al lagrimal y al final de cuentas siento que se ve casi igual ahí está siento que es el mismo mismo tono no sentí que cambiara casi nada voy a estarme haciendo un delineado aplicándome máscara de pestañas y ahorita regresamos con lo que resta del look como pueden ver ya me apliqué un poquito de máscara de pestañas que estuve usando esta de essence que como ustedes saben se ha vuelto una de mis favoritas estuve haciendo un delineado que batallé bastante como ven yo batallo bastante con lo que es el delineado por mi problema de visión pero ahora estuve batallando más porque lo que es los pigmentos de esta sombra como ustedes saben los delineadores batallan bastante para a veces pigmentar sobre la de brillitos sobre las sombras de brillitos si ustedes saben de un buen delineador económico y que sirva arriba de los brillitos háganmelo saber chicos porque realmente tengo este de visú que es resistente al agua y realmente no sé por qué el mío se tapa arriba de ese tipo de sombras y tengo este de pink 21 y es la misma todos mis delineadores se tapan y eso me hace batallar bastante pero bueno ahora sí voy a estar aplicando lo que es mi base y como base voy a estar ocupando esta de infalible en el tono 200 sable golden sun perdón lo voy a estar aplicando súper rapidísimo para no quitar mucho tiempo a la toma de lo que en verdad estamos probando chicos como corrector voy a estar usando este de LA girl en el tono porcelain como contornos voy a estar usando este navy stick como ustedes saben yo siempre hago contornos en crema abajo de mis ojitos voy a estar sellando con este que ustedes saben que es mi brochita de iluminador pero quiero dejar una capita algo gruesa para ahorita que hagamos para que ahorita que terminemos nuestro look de ojos ahora si voy a estar terminando mi look de ojos con la misma paletita y como siempre ustedes saben lo único que hago es una mímica exactamente de lo que hice arriba aplico el primer tono de transición en todo mi ojito luego el segundo tono de transición pero ya nada más lo que es la mitad de mi ojo y más pegadito a las pestañas y por último lo que es el color más fuerte ya nada más en lo que es la parte final de mi ojo uniéndolo con el delineado aplico un poco de máscara de pestañas en mis pestañitas de abajo este espejito me recordó mucho a uno de jeffrey stars que estuve viendo en el canal de rosy my michael pero me encantó sinceramente me encanta amé este espejito y ahí estamos terminando ya nuestro look de ojos y lo que voy a estar pasando a hacer es aplicarme lo que es el bronzer y para bronzer pues voy a estar usando este que trae indicado que es bronzer con una brochita que es la que ustedes saben que yo siempre uso de bronzer que para decir verdad me da algo de miedo porque está muy pigmentado como les mostré ahora blush voy a estar usando este que está aquí y aunque se ve muy muy rosa y no es de mi gusto voy a estar viendo de todos modos que tal pigmenta vean ese pigmento que susto cuando uno no sabe que tanto pigmento en blush hay que descargar poquito y pasarlo en lo que es tu manita primero y si de hecho no sería mi blush favorito sinceramente es muy muy rosita para mi gusto y aunque yo no tengo problemas nada de problemas con los rubores muy pigmentados siento que este es muy rosita pero si voy a estar pasando a sellar lo que es mi carita y lo voy a estar haciendo con este que es el de essence el matte y de pasada barriendo el exceso de sombra y barriendo el exceso de polvo que dejé hace rato y ahora si vamos a pasar a la parte más padre de este video que es parte de iluminador que como ustedes saben de tiempo para acá me estoy volviendo mega mega fan de los iluminadores y voy a estar aplicando este que viene indicado como iluminador y lo voy a estar aplicando con mi brocha super favorita de beauty creation que ahorita como ustedes saben es la única que utilizo para iluminador lo que si les puedo decir es que es mega polvoso no chicos siento que no da nada de luz como pueden ver ya ahí aplique dos capitas y siento que seguimos sin iluminador voy a estar haciendo un swatch a ver que está pasando pues aquí si se ve como pueden ver ahí se ve poquito pero aquí no se ve no se que este pasando ahí apenas empieza a ver chicos de este lado voy a estar aplicando un poquito de fijador a ver si con poquito fijador le podemos ayudar voy a estar aplicando este de neomineral que es un fijador de maquillaje voy a estar combinando una sombra que trae ahí que siento que puede servir y ayudarle un poquito esa combinación creo que me gustó un poquito más listo chicos voy a hacer la cejita afuera de cámara y ahorita regreso para platicar lo que es mi opinión final de esta paletita listo chicos ya disque peinada y ya con un look más ya con un look totalmente terminado mis chicos como labial estuve utilizando este que es de navy lingerie lip color este que está aquí y en combinación con este de amuse que es un duo en el tono girl bye ahora si mis chicos pasando a materia que es la paleta mis chicos sinceramente esta paleta yo la estuve comprando aquí en mi ciudad en una distribuidora de maquillaje y me costó alrededor de 89 pesos no estoy muy bien segura pero si como 89 no llegaba a 100 pesos mis chicos así es que sinceramente si ustedes me preguntan si yo la recomiendo no mis chicos sentí que lo que son los dos colores más oscuros parchearon como ustedes vieron por más que intenté difuminar esos dos colores parcharon bastante como también ustedes notaron el iluminador tuve que gastar un buen de iluminador para que para que por lo menos se viera a esa intensidad y todavía siento yo que no tiene una muy buena calidad el rubor sinceramente a mí por gusto mío no me gusta es un rubor muy rosa así es que esta paleta sinceramente yo no la recomendaría es muy económica pero no la recomendaría aunque si eres una persona que apenas vas haciendo tu kit de maquillaje y y no tienes mucho presupuesto para invertir sinceramente si está buena porque como pueden ver si pude hacer un look ahí está un look bastante bastante aceptable y yo supongo que todas las demás más o menos van a hacer un look muy parecido así es que si se puede hacer un look con ella pero como como les digo yo no la recomiendo es muy económica trae casi todo para hacerte un maquillaje la verdad no la recomendaría pero como les digo si tu presupuesto es muy corto y lo que quieres es algo que te saque el camino pues sí entonces si la puedes comprar y si puedes realizar un look solamente le vas a tener que tener un poquito de paciencia y vas a tener que trabajar un poquito más en las sombras aunque también para principiantes yo no la recomiendo porque tienes que agarrarle más bien técnica a lo que es difuminar o no difuminar y definitivamente dejar la sombra como yo tuve que dejarla así es que bueno mis chicos pues sinceramente me da pena porque me gusta presentarles productos económicos y que sirvan pero esto no realmente no funcionó como yo me lo esperaba aunque mencionando algo que era parte de la paleta y que realmente sí me gustó fue la brochita mis chicos la brochita sí está bastante padre sí sirve sí difumina sí hace su trabajo esta brochita a mí sí me gustó lástima que realmente pues tienes que comprar la paleta para tener una brochita de estas pero pues pensando en economía hay brochas para difuminar que te cuestan 89 pesos que fue más o menos lo que recuerdo que me costó esa paleta así es que nada más eso estaría pagando la paleta así es que no sé mis chicos es cuestión de ponerlo en una balanza y que ustedes realmente quieran invertirle un poquito más de tiempo para hacer funcionar estas sombras porque realmente la brochita sí es bastante buena es bastante compacta por si te la quieres llevar de viaje y es bastante compacta también por si la quieres traer en el bolso así es que no sé mis chicos es cuestión de pensarle un poquito y ya lo dejo más bien a su criterio bueno ahora sí mis chicos sin más les mando mil besos donde quiera que estén y nos vemos hasta un próximo video bye bye y bueno ahora sí aquí está ya el maquillaje terminado mil gracias Adriana Díaz por todo tu apoyo aquí está tu maquillaje que me habías solicitado en tonos azules te mando un fuerte besote y un abrazote y mil gracias por todo tu apoyo y un abrazote y un abraz